En el intento por escapar, tres delincuentes fueron atropellados por un vehículo, mientras abordaban una moto lineal en Huancayo. Todo inició con el seguimiento de estos criminales a sus víctimas, que acababan de retirar 20 mil soles del banco. Mientras la familia se dirigía a su negocio, el cuarto malhechor ya estaba en posición para iniciar este atraco. Pero ellos no contaron con recibir un impacto de un vehículo que retrasaría su intento a la fuga. Los delincuentes, luego de ser embestidos, se sobrepusieron y echaron a correr en distintas direcciones, donde uno de ellos fue capturado a una cuadra, cerca al grifo de la avenida Arterial. Llega a intervenir a ver un sujeto que se daba la fuga ante esta situación. Él corre y logra alcanzar al sujeto que tira un arma de fuego. El coronel de la región policial Junín, felicitó el rápido accionar del agente policial, que además incautaron dos motos lineales, que fueron usadas en el robo, una de ellas sin placa. El detenido tiene antecedentes por homicidio calificado, microcomercialización de droga y tenencia ilegal de armas. Así lo mencionó el coronel Eduan Díaz, quien trabaja en la pronta captura de los cómplices. ¡Gracias!